Oye, tú una cosa, ahora la gente va a ver pues como siempre las risas, los entrenos y todo eso pero antes de nada una sola pregunta, sabéis que hace un día y medio subimos un vídeo que va sobre los accidentes en carretera, sobre respetar al ciclista y sobre la gente que cada semana se queda o tirada o atropellada o estampada en un muro lo subimos nada, hace un día y medio y estamos casi flipando un poquito de todo porque el vídeo lleva ya más de medio millón, pero cuenta, cuenta quién te ha llamado pues me han llamado de Televisión Española, de Cadena Ser, Radio Marca un poco para ver por dónde iba este vídeo y para transmitir el mensaje que es de que nos respeten en la carretera La verdad es que hemos flipado mucho en ver, no ya las reproducciones, que ya nos imaginábamos que lo vería gente sino de ver que salta a los otros medios y tal, con lo cual, bueno, muy contentos de que esto pueda servir para algo y te voy a hacer una sola pregunta, me gustaría que los que no lo hayáis visto lo veáis dejo aquí abajo el enlace, si podéis compartirlo también que lo compartáis para que, como decía, para que sirva para alguna cosa, para concienciar a conductores o para lo que sea pero una sola pregunta, tú cuando lo grabamos no sabías exactamente de qué iba la cosa cuando lo viste, ¿qué sentiste? Pues cuando lo vi, pues me sentí muy mal, principalmente porque era mi muerte la que estaba viendo y que realmente es que puede pasar me puede pasar a mí, le puede pasar a mi hermana, le puede pasar a cualquiera de nosotros entonces, si yo me sentí mal, espero que todo el mundo se sienta mal, igual que yo y que piense que puede ser cualquiera de nosotros la verdad es que es un vídeo jodido y, joder, a mí montar, editar o tal, y pensando que lo estaba haciendo con salida, pensaba, oh, va a ti pero es que al final, cuando sales, cuando todo eso, pues... la intención es volver a casa, pero no depende de ti así que, en fin, muchas gracias por ponerle cara a voz y alma a ti y a vosotros por ahí, a ver si conseguimos que esto sirva para algo y ahora sí, dicho esto, vámonos a reír un poco que hemos salido en bici y hemos tenido suerte y les he pegado unos palos que... no te rías tanto... ¿ya te gustaría? ¿qué? bueno, va, da igual, me lo han pegado ellos, pero... hoy lo pasamos bien, un entreno divertido ahí está detrás, detrás de estos dos, puntalillos que dicen aquí dale, puntalillo, dale puntamujeres, esto es un pueblazo que flipas hay una especie de piscinas naturales espectaculares pero lo que flipas más aquí es que hay un viento para cagarse la tierra, bien sigue el entrenillo venga joder y a cinco kilómetros de llegar Saleta me ha pegado una reventada que ya no puedo seguir y ahí vamos a ver si... a ver si llego en menos de un par de minutillos o uno y eso sí ¡qué paisajacos! y qué piernas hechas por lo que tengo ahora mismo, madre mía llegando a Órzola aquí sufriendo como un perro pero mira tú qué carreteritas que tiene el alzarote señoras y señores, bienvenidos al paraíso la verdad es que os pensabais que me habían pegado un palo, eh hombre, que llevo aquí un rato esperándoos ¿qué hacéis que vais tan despacio? ¿qué está pasando aquí? joder he pegado una arrancada y vamos mira vamos a besar el cartel al 112 habéis tenido que llamar a emergencias para que os vengan a buscar es que... madre mía, eh mira que tampoco he arrancado mucho, eh ya habéis visto que iba grabando paisajes y tal y mira, los chavalitos no han podido, no han podido ¿que no me habéis desayunado bien o qué? se me sacaba el gocio joder, como dicen aquí ¡cálise para todos! y como he visto que los niños me tiraban os voy a invitar a unas chuches va, ¿qué queréis? yo quiero esto jajaja venga mira, un payorade un aquarius un agua una saleta ah, ¿qué quieres tú? coge lo que quieras no cojas cerveza que vas a quedar mal ahora en realidad los habituallamientos la de la isla, eh tropical ella se toma tropical una coca-cola y arcades que recogemos Neste ¿qué es? el Neste y Conte Verde pues vamos para allá aquí estamos, los primeros 40 km a fuego y ahora a subir un puertecito taballesco y oye, yo me pongo aquí atrás no porque les esté chupando rueda sino porque como el viento viene de atrás así se lo corto y no tienen tantos problemas para subir ¿a que sí? ¿lo veis? en casa podéis pensar que estoy aprovechando rueda no, no, nada más lejos de la realidad ay, jame ma, te empallo que no puedo ma aquí seguimos subiendo y subiendo y subiendo el puerto de taballesco bastantes kilometrillos esto se hace en el Half en el Half Ironman de aquí de de Lanzarote que hicimos con arroba mersey yellow mi hermana no el Ironman entero sino la mitad seis meses antes os dejo el link aquí abajo por si queréis ver el vídeo oh lele oh la la taballesco es al millón que ya eh, no iba así la canción pero mira que pedazo de vistacas venga chavales tirad un poquito que os estoy empujando estoy aquí mira es que les tengo que dar ánimos porque los chavalitos no pueden ni subir a ver les empujo apretando por el culo a Arkajs no le aprieto mucho no vaya a ser que le guste y tengamos un problema eh Arkajs que tú dices que no pero te vas haciendo tontorrón eh me pasa la espera jajaja que muchachos que vamos para arriba me vais a tener que fichar de entrenador el año que viene vendrén furgoneta detrás eh eso sí aquí están haciendo la pose y no saben que es vídeo jajajaja pues estoy comiendo claro que estas comiendo bueno ya estamos arriba ahora toca bajar para abajo muy importante evitar hallarse y también irle dando a las barritas y si faltan barritas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja